Conocemos desde que empezó mi carrera, ¿no? No sé, Matt Singunzay, Pati Chapoy, este... Puedo mencionar a muchos y dejar Mara Patricia, la, la, la... Yo, siempre todas mis entrevistas... Casa de Mara, ¿no? Es su programa. Siempre todas mis entrevistas han sido padres, nunca ha habido un problema. Ahora, cuando llega un güey y te empieza a molestar y tú pides con respeto que de ese tema no quieres hablar y se hace el más acá, pues sí, sí va a conocer que yo soy más acá. La verdad. O sea, a ver... ¿O tú también es el vínculo? ¿Cuál? Yo no soy vínculo de nadie, güey. De nadie, de nadie. De nadie, güey. Yo aquí, mira, pobremente trato de hacer reír. No, no, es broma, es broma. No, pero a ver... Ya pasó. ¿Pero qué pasó? O sea, porque todo el mundo dice... Ya lo he dicho. Que si me hice a un lado, no, me hago cerquita. El que se está nerviosito es él. Pero si yo ya van tres veces que le agarro las piernas. No, pues se va a agarrar la pierna, cabrón. Cacho. Ok, mira qué bonito es lo bonito. Qué chichenta. Exacto. A ver, no trates mal a los compañeros. Están haciendo su trabajo. Te repito que tengo muchos amigos, Jorge Ugalde, este... Vero Bastos, Vero Gallardo, Fabián Lavalle. Ay, sí, nada más los niñas, cabrón. Y los otros que van y a banquetear y a sacar la nota. Yeah. Tiene que haber un respeto mutuo. O sea, yo no soy ningún actor que empecé ayer. Tengo 37 años trabajando para el público y para toda la comunidad y para la prensa. Y siempre los he tratado con respeto. Entonces tiene que haber el mismo respeto recíproco. Ese día la prensa me preguntó si podían abordar el tema de mi hijo. Yo les dije que por favor no, no era el momento. Todos respetaron. Se les dijo. Es que también. Se les advirtió. Se les advirtió. Además yo soy una persona... Aquí se les advierte. Además, no, no. Porque yo soy una persona que yo nunca pongo... Ay, que se te puede preguntar esto y la chingada. No. Lo que sea me pueden preguntar. Yo sé lo que contesto y lo que no. Claro. Y tengo manera de contestarlo sin faltarle al respeto a nadie. Este cuate agarró de juguete a mi hijo. Y mi hijo es mi hijo. Y le voy a romper la madre que sea. A él o a mi mamá. Yo por hijos rompo lo que sea. Y mi mamá también. El otro día un cuate ahí criticó a mi mamá porque... Porque mi mamá... Intomó. Intomó. Intomó, pues... O sea... Pero ya lo haces tú pa' molestar. No. Fíjate que ese día estaba bromeando con Checo. Con el niño. Y el niño me decía así y así y así y así. Le digo, no, güey, no. No seas grosero. Ahora resulta. Vamos a poner uno menos fuerte. Unos caracolitos. A ver. La prensa ha puesto a la niña esta, Britney Spears, ¿no? Esas niñas. Entonces, ¿cómo quieren que los niños no sepan esas señales? Dicen, Britney Spears. Ah, la Britney señal. Y todos los dedos. La Britney señal es esta. Entonces, los niños dicen, la Britney señal. Ese chavito ya se la sabía toda. Checo, Checo y la Barbie son mis nietos en la historia. En la historia de falsa identidad, ¿no? Gracias de Pigmenio Ibarra y... Qué bueno. Telemundo y Argos, gracias. Y todos mis compañeros que trabajamos ahí juntos. Este, el niño ya se traía esa onda y yo le dije, no, 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 güey, no. No tan fuerte. Vamos a unos caracolitos. Y entonces yo le puse lo de la prensa. O sea, yo estaba bromeando, jugando, no lo hice con una intención. O sea, yo, la neta, que si quiero decir algo, lo digo, me vale. Siempre he sido así. Lo saben mis compañeros, lo sabe todo el mundo que me conoce. Entonces, no fue con dolo. Y ellos son los que, un cierto sector, ¿no? Son los que le han puesto el, ay, este güey, hay que vetarlo. No sé qué. Ah, sí, sí, sí. Y que estamos en un país de nada. Quieren un boicot. ¿Qué les pasa? ¿No? A ver, yo tengo a mí. ¿Quieren un boicot? Y luego un cuate que se metió con mi mamá, pues le dije de puñal y todo, ¿me entiendes? ¿Qué dijo de tu mamá? Que muy poquita madre y pues no. La verdad que no. Mi mamá es una señora que trabajó de celadora para sacarme adelante. Nosotros crecimos en la cárcel un buen rato. Mi mamá es una vieja con unos tamañotes. Y yo la tengo en un asilo ahora porque así es el destino. Y no me la va a insultar nadie. Entonces había un periodista ahí que puso unas palabras y le puse de todo. Te voy a agarrar madrazos, maricón. Y entonces ahora dicen que yo ataco a los gays. Yo no ataco a los gays. Yo tengo muchos amigos gays como Brisoño, como este... ¿Brisoño? Ya se lo... ¿Cómo se llama el otro mi mamá? Es güey. Gustavo Adolfo Infante. Nunca les he atacado. ¡Brisoño, dejadlo, 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 dejadlo! Pues nunca les... Yo nunca me he metido con ellos. La verdad. ¡Más poca madre, güey! ¿Eres bien si se han metido conmigo, güey? Sí, pues sí. Cada quien, ¿no? No, yo llevo buena onda con todo, güey. Yo soy un chavo muy tranquilo. Y sí, sí. Te están picando, te vas a calentar. Yo no soy un chavo que guarde protocolos. Simple y sencillamente me considero una persona normal. No le pegas a la gente. No le pego a la gente. ¿Le pegaste a ese güey, no? ¿Para qué se pone? O sea, yo no fui a su casa a tocarle la puerta y lo saqué a madrazos. No. La verdad, no. ¿No se pudiera hacer eso? No. Eso está prohibido. Sí, eso no se puede hacer. Mira. En Estados Unidos, que además, pobre güey, yo me metí en un pinche lío. Porque estaba demandado y todo el rollo, ¿no? ¿Qué le volteó el tragamay pa' el cielo? ¿Cómo no? ¿Cómo le hizo? Oye. Me fue bien. Yo quiero jugar contigo beso cachetada, pero tengo miedo. Mejor beso en tu vela. Tengo miedo. No, no, no. ¿Cómo crees? No, no, no. Y ahí sí, pero sí te metes en problemas. Estoy demandado, así que ya voy ahora a Los Ángeles a arreglar esa onda. Con abogado y todo. Pero pues toda la vida tiene un arreglo, ¿no? Menos la muerte. Pues sí, pues sí. ¿Te arrepentiste o en absoluto? No, 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 no. De ninguna manera. Pedí disculpas porque sé que me enojé de más. Pero tienes un problema con el control de... Perdónese, pa' vos, la verdad. ¿Tienes problemas controlando tu ira? ¿La neta? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que soy una persona bastante normal. O sea, cuando... A ver, es que a ustedes no los ve la cámara, pero ¿a poco no se encabronan de vez en cuando? ¡Oylo! ¡Oylo! A ver, a ver, la verdad, la neta, mami, tú no a veces en la mañana la gente manejando en el periférico, hijo de todo, y se cierran y se bajan y se agarran a madrazos. Y otros güeyes sacan la pistola y le tiran al otro. A la pobre Guevara no la... Ah, sí, sí. O sea, esos tienen un problema. Esos tienen un problema. Yo no tengo ningún problema. Tú no, porque... O sea, fue... No, yo voy en la mañana oyendo música, rezando, voy al trabajo feliz. ¿Rezas? Sí, claro. Claro que sí. ¿Eres creyente? Yo creo en Dios. ¿Pero eres cristiano? Creo en Dios y más en el ser humano. ¿Pero qué religión profesas? Bueno, nací católico, ¿no? Ok. Pero no, la neta que nomás iba a la iglesia por las enchiladas que vendían. Los elotes, ya fue. Ay, qué...